lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no se turbe vuestro corazón creéis en dios creed también en mí en la casa de mi padre hay muchas mansiones si no os lo habría dicho porque voy a prepararos un lugar y cuando haya ido y os haya preparado un lugar volveré y os tomaré conmigo para que donde yo esté estéis también vosotros y a donde yo voy sabéis el camino le dice tomás señor no sabemos a dónde vas cómo podemos saber el camino le dice jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí palabra del señor gloria y honor a ti señor jesús yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí hoy en este viernes cuarto de pascua jesús nos invita a la calma la serenidad y la alegría fluyen como un río de paz de su corazón resucitado hasta el nuestro agitado e inquieto zarandeado tantas veces por un activismo tan enfebrecido como estéril son los nuestros los tiempos de la agitación el nerviosismo y el estrés tiempos en que el padre de la mentira ha infisionado las inteligencias de los hombres haciéndoles llamar al bien mal y al mal bien dando luz por oscuridad y oscuridad por luz sembrando en sus almas la duda y el escepticismo que agostan en ellas todo brote de esperanza en un horizonte de plenitud que el mundo con sus halagos no sabe ni puede dar los frutos de tan diabólica empresa o actividad son evidentes enseñoreado el sinsentido y la pérdida de la trascendencia de tantos hombres y mujeres no sólo han olvidado sino que han extraviado el camino porque antes olvidaron el camino guerras violencias de todo género ser razón y egoísmo ante la vida anticoncepción aborto eutanasia familias rotas juventud desnortada y un largo etcétera constituyen la gran mentira sobre la que se asienta buena parte del triste andamiaje de la sociedad del tan cacareado progreso en medio de todo jesús el príncipe de la paz repite a los hombres de buena voluntad con su infinita mansedumbre no se turbe vuestro corazón creéis en dios creed también en mí a la derecha del padre el acaricia como un sueño ilusionado de su misericordia el momento de tenernos junto a él para que donde yo esté estéis también vosotros juan 14 3 no podemos excusarnos como tomás nosotros si sabemos el camino nosotros por pura gracia si conocemos el sendero que conduce al padre en cuya casa hay muchas estancias en el cielo nos espera un lugar que quedará para siempre vacío si nosotros no lo ocupamos acerquémonos pues sin temor con ilimitada confianza a aquel que es el único camino la irrenunciable verdad y la vida en plenitud